Cuando vi el cielo envuelto entre las estrellas de tu cuerpo Solo pude ver el mundo separando mi universo Pa' sentir la señal de estar cerca junto a ti Y tan lejos de tu enredo de espirales para vernos pa' cumplir Lo que es bello, tan perfecto a los deseos Y tus sueños de estar juntos en el camino del proceso pa' fluir Y aprender que mi alma vive en ti Que son años distanciados, enredados para unir Dime, Moussa, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Que tus luces que me llaman ahora gritan libertad Dime, Moussa, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Que tus luces que me llaman ahora gritan libertad Y cuánto tiempo queda pa' aprender nuestras respuestas Que el camino fue la espera pa' saber que todo llega Y aunque duelan nuestras cuerdas como el cielo ama la tierra Aunque sigo en mi destino condenando nuestra esencia Y dame alas Brilla este camino con estelas pa' un hogar Y dame alas Transporta este camino pa' elevarme a donde estás Y dame alas Y ahora brilla nuestro ascenso como el viento Tanto sopler mal y dame alas Que de nuevo quiero ser maestro y tú mi guía pa' explorar Dime, Moussa, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Que tus luces que me llaman ahora gritan libertad Dime, Moussa, ¿dónde estás? Dame fuerza pa' luchar Que tus luces que me llaman ahora gritan libertad Dime, Moussa, ¿dónde estás? Dame alas Brilla este camino con estelas pa' un hogar Y dame alas Y transporta este camino pa' elevarme a donde estás Y dame alas Y ahora brilla nuestro ascenso como el viento Sople el mar y dame alas Que de nuevo quiero ser maestro y tú mi guía pa' explorar Momofate ala